Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Horglass y en el anterior capítulo nos centramos, entramos en el templo, exploramos el templo del fuego y llegamos justo antes de enfrentarnos al jefe después de abrir la gran puerta la cual nos conduce hacia el jefe y este haz de luz que estaba acá, este portal, era una buena oportunidad para dejar el video o si no se haría largo y ahora sí, sin más que decir, nos vamos a la batalla contra el jefe, listo, ahora sí ya estamos listos antes de que Ciela empezara a advertirme de peligro se viene la batalla contra el jefe Brass divido en tres mini Brass y listo, ups, me he choqué con él F ah, verdad, no, en serio no distingo cuál es cuál y ahora veamos perfecto casi toma y veamos no distingo cuál es cuál, pero veamos el veamos cuál no los distingo ya vamos a marcar una zeta mmm parece que hemos hecho una tremenda línea ah y conseguimos premio, conseguimos corazones toma no era lo que tenía en mente mejor me quito de aquí, antes de que me dé veamos, parece que no toma, toma, toma todavía falta Veamos Parece que no le doy Al fin El golpe de gracia Y acabamos con Brass Y está hecho polvo No sé si lo omitió o no El símbolo del poder Hemos conseguido liberar el poder del espíritu del poder Y este espíritu se manifestó en un ara Soy Liv El espíritu del poder Te agradezco que hayas salvado Que hayas derrotado a ese monstruo Al romper el sello Me has liberado Mira Jonathan Que maravilla Es Liv El espíritu del poder Esto debe ser a lo que Astrid se refería Ayúdanos por favor Necesitamos tu poder Fui encerrado aquí Junto al rey del mar Hace mucho Pero ahora No siento su presencia Espero que el rey del mar Este bien Quizás averigüe donde está Si voy con vosotros Será un placer Ayudaros en vuestra aventura ¿Y si el espíritu del poder se ha unido al grupo? Deberías ir a hablar con Astrid Por supuesto Y todavía falta una cosa pendiente Que me imagino que ya lo sabrían Y es nada más Nada menos Que el contenedor de corazón La salud se ha completado por completo Y ha aumentado un corazón Cada vez que derrotó un enemigo Se presenta un contenedor de corazón Ya verán Es cuestión de nosotros Si coger ese 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 Contenedor de corazón O no La erupción del volcán Ha remitido Jonathan Seguro que es porque Has derrotado a los monstruos Jonathan Vamos a decírselo a Astrid Okitoki Y ahí vamos Y conseguimos Una rupia roja Que vale 20 rupias Parece que Como si me he gastado Un Un Ah O puede que no lo haya cogido antes Pero bueno No pasa nada Wow Tectiles Bueno No me pude resistir A pelear Contra los Tectiles Y ahora Vamos a ir A un A la A la casa A la casa de Astrid Así que Pudiste derrotar a los monstruos Eh chico Pues Astrid Te espera Bien hecho Has derrotado al poder de la oscuridad Jonathan Y también has roto El sello que confinaba el espíritu De que te ayudará a seguir Necesitarás la ayuda de los tres espíritus Poder Sabiduría Y valor Cuando lo reúnas Conseguirás el poder para hallar el barco fantasma Haz de encontrar A otros dos espíritus Pero desconozco sus paraderos Presiento que la siguiente pista La hallarás en el templo del rey del mar Tan solo me queda Date esto Y desearte buena suerte Y tenemos El cristal de poder Y daría poder Pero No puedes usarlo En ese estado Lo pondremos En el inventario Por el momento Esto es un cristal espiritual Hay tres clases diferentes Cada una Afín A un espíritu Veo que En algún lugar De estos mares Es posible Aumentar los poderes De un espíritu De diez A cambio De estos cristales Encuéntralos todos La luz que reclama Tu ayuda Sigue debilitándose No hay tiempo Que perder Lo conseguiste Estamos mucho más cerca De ser ricos Jonathan Ja 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 Yuju Mira que es egoísta Presiento que ese hombre Llegará a ser útil En el futuro Si Doy fe Espero que sea así Bueno Jonathan Pongamos rumbo Pongamos rumbo A la isla Merkai Okitoki Esto significa Backtracking ¿Por qué tardas tanto? Ya me veía Dejándote en tierra Jonathan ¿Qué te pasa Lineback? ¿A qué viene Tanto interés? Algo me dice Que estamos Tras la pista De riquezas Sin par ¿No creéis Que la luz Que tenemos Que encontrar Es en realidad Un tesoro? No lo creo Bueno Volvamos a Isla Merkai Adelante Espero que no se te haya olvidado Nada Le vemos Anclas Le vemos Anclas Rumbo A la isla Merkai Allá vamos Y como va a ser Un viajecito De regreso Voy a ir A cortarlo Hasta llegar A la isla Merkai O Hasta toparme Con el barco Con Cierto barco Espera 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 Si que te empleas Tan a fondo Desde el principio No llegarás Al final Se que quieres Ir rápido Pero no malgaste Tus energías No olvides Que este templo Está maldito Y puede absorber Tu fuerza vital Ya sé que tenemos Mano al menos Bueno si El tiempo Tiene sus peligros Chaval No es un lugar Para Niños Si entras Ahí solo No creo Que llegues Muy lejos Eso no es Del todo Cierto Que Abuelo Ha sido Toda una Proeza Que hayas Liberado Al Espíritu Del poder Eres fuerte No tienes Por qué temer Al barco Fantasma Y ahora Jonathan Sube A ese altar Oqui toqui Pero no Sin antes Destruir Los Ah No hay Nada No tiene nada Dan No tiene nada Los jarrones Y Ahí Llegamos Antes No había Nada Ahí Si mal No me equivoco Pero ahora Está Un reloj De arena Que está Flotando Y está Brillando No Pone La mano Por debajo Del reloj Para ver Si está Flotando De verdad O no Ahora Jonathan Alza El reloj De arena Ahí vamos Con un toquecito Ya se ilumina Has Has conseguido El reloj Espectral Es un extraño reloj Lleno de arena dorada Si Jonathan Si Jonathan Ahora Eres portador Del legendario Reloj Espectral Mientras lo lleves La maldición No hará Mella Tu Fuerza vital Bien Con él Podemos buscar Más pistas Sobre los espíritus Bueno Hay un pero Solo Estarás a salvo Mientras Queda arena En el reloj Espectral Cuando haya Caído El último grano La maldición Si surtirá De efecto Pero si es Un reloj De arena Se le da La vuelta Y listos No No Su poder No va Más allá Del último grano De arena Necesita La luz Del sol Para Que su poder Vuelva a ser Restaurado Ahora Ahora Lo entiendo Entonces Tendremos Que salir Para que Vuelva a funcionar La arena Que contiene El reloj Espectral Se conoce Como La arena Vital La criatura Que derrotaste En el templo Del fuego Tenía Algunos Granos Granos Se cree Que si Que es El Que es Polvo De los Fortienitas Del gran Espíritu El rey Del mar Y Otro Una fuerza Inimaginable A aquel Que porta Su poder Tendrás Que derrotar A los monstruos Y arrebatarles La arena Vital Cuanta Más pongas En el reloj Más Durará Su poder La carta Náutica Que encontramos Nos llevó Hasta El Espíritu Cautivo Entonces Puede Que el lugar En el que Están Los otros Dos Seguro Que hay Más pistas Ocultas En algún Lugar De este Templo Lo sé No voy A detenerte Jonathan Sigue Ahondando En este Misterio Pero hazlo Junto Al reloj Espectral ¿Recuerdas Que Astrid Dijo Que la luz Sagrada Se estaba Desvaneciendo? Tenemos Que apresurarnos Jonathan ¿Cómo sabes Tú tanto Viejales? Es una Larga historia Que aún Debe permanecer Silenciada Todo Llegará Ahora Lo más Importante Es encontrar El barco Fantasma Así Se habla Sé Que hay Una Montaña De Tesoros Esperándome Ponte En marcha Jonathan Dale Trapo A tus Velas Y ponte A explorar Este Templo Muchacho Lo haré Pero en el Próximo Capítulo Si les Gusto No olviden Darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar La campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir El video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos Vemos La próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias!